¡Suscríbete al canal! Las dos vías, las dos opciones posibles que uno puede elegir a la hora de realizar una caminata. Quizás algunos ya lo sepáis, os parece una tontería, pero quizás otros os puede ser enriquecedor. Pero antes de todo esto, lo cual, como digo, vamos a hablar de manera precisa e intentar dejar todo bien claro, quiero comentaros que, bueno, pues muchos de vosotros ayer me estuvisteis preguntando acerca de los cambios de balance, esta mini actualización de septiembre que, bueno, pues han anunciado Supercell en el día de ayer o ayer o antes de ayer, no recuerdo muy bien, pero vamos, que a lo largo de este mes vamos a tener una mini actualización con cambios de balance, los cuales quería comentar. Pero en lugar de hacer, como siempre, un monólogo y daros mi humilde opinión, pues lo que vamos a optar es por una opción que me recomendó un suscriptor y me pareció muy, muy buena, creo que puede ser muy enriquecedora, la de llamar a un jugador profesional del competitivo hispano. En este caso, pues me he puesto en contacto con Cuevas y vamos a hacer los dos el vídeo. Es decir, que no solo vais a tener mi opinión, sino también vais a tener la opinión de Cuevas como jugador, insisto, del competitivo para saber un poquito cómo pueden afectar estos cambios, sobre todo qué visiones más técnicas en qué les va a molestar, porque insisto que van a ser unos cambios que están dando mucho calvar en redes sociales y que están siendo bastante controvertidos. Así que, pues creo que puede ser muy interesante saber su opinión. El vídeo en cuestión lo tendremos en el día de mañana, que es cuando podré grabar con Cuevas. Y en el día de hoy, pues vamos a ver estas dos variantes de las que os estoy hablando. En primer lugar, agradecer enormemente a Wadesama, que me han proporcionado estas pedazos de repeticiones. Estos dos primeros ataques son suyos y son dos plenazos, como casi siempre que me manda ataques. Y en estos dos primeros casos podemos apreciar la variante clásica del Queen Wall. La opción de la Caminata de la Reina simplemente formada por sanadoras y la propia reina, como es lógico. Este Queen Wall, que a menudo lo llamamos Queen Wall, lo llamamos Caminata de la Reina, pero que técnicamente se denomina Queen Char. Es decir, la Caminata de la Reina, en su origen, era cuando la reina iba por fuera de la aldea. Y a medida que los jugadores introdujeron rompemuros o hechizos de salto para hacer que la reina llegase hasta el interior, se denominó Queen Char, carga de la reina. Más allá de estos aspectos técnicos, que como digo es indiferente, con un Queen Wall nos entendemos todos, la opción que os quiero plantear es la primera, en este caso, de cómo se introduce una reina arquera de manera simple. Esta opción, que muchos me preguntáis, que os cuesta bastante, que hay gente que me dice, oye, pero es que a mí no me salen y tal. Bueno, pues en esta opción tenéis que tener en cuenta que, obviamente, es la más difícil y es la que más práctica necesita. También es la opción que mayor nivel de héroes requiere, porque estamos hablando de una Caminata de la Reina simple. Simple en el sentido de que solo llevamos nuestra reina, no vamos a llevar tanqueo. Mientras que la segunda opción es aquella que consiste en introducir un grupo más grande de tropas acompañando la Caminata Inicial. Una Caminata que, vamos a ver cómo suele ser, a menudo, mucho más sencilla, que no requiere tanto de unos niveles altos de la reina. Es decir, que con héroes de nivel más bajo lo vais a poder llevar a cabo. Por lo tanto, muy atentos a esa segunda opción. La primera que estamos viendo es esta que ahora mismo sucede. Fijaos, además, que ha tenido que improvisar con el Warden, porque la reina estaba sufriendo mucho de EPS y ha tenido que improvisar de manera perfecta, soltándola el Centinela. Algo que casi nunca se suele ver, pero aquí como medida de urgencia la ha tenido que llevar. Ese Centinela casi siempre se utiliza para el vuelo, pero fijaos que también existe esta posibilidad. Y bueno, pues en esta opción, en esta primera variante, en este primer camino consistente en utilizar las Sanadoras y la Reina simplemente sin ninguna otra tropa, insisto que el Warden es opcional pero casi nunca se ve, pues tenemos dos variantes. La variante moderna, que la hemos tratado en varios vídeos, que consiste en introducir nuestra Reina con un Hechizo de Salto o una variante más compleja, como en este caso en concreto, que consiste en hacer una primera abertura con Rompemuros y después un Hechizo de Salto. Como veis, es la variante más compleja, como os estoy comentando, que requiere de mayor técnica, pero tiene puntos muy importantes y es que, si sale bien, estamos gastando simplemente 4, bueno, 5 Sanadoras en utilizar en la incursión inicial. Esto que nos proporciona que podamos llevar una mayor cantidad de tropas para finalizar el ataque. Si sois capaces de dominar esta técnica, es la más recomendable en la mayoría de los casos. Ya sabéis que Clash of Clans en un juego de estrategia siempre requerirá de cómo sea la base enemiga y el análisis que hagáis de la misma, pero por regla general, esta incursión va a ser siempre la más efectiva. Al solo necesitar, mejor dicho, de 5 tropas para la reina, podréis tener casi todos los espacios disponibles de los campamentos para finalizar el ataque. Obviamente siempre hay que tener en cuenta que, para hacer la limpieza, el funnel y que vuestra reina no se desvíe, tendréis que ocupar algunos espacios en Baby Dragon, en Dragones Eléctricos o incluso en P.E.K.A.S., eso dependiendo de los ataques. Pero ahora vamos a ver la otra opción, una opción que os recomiendo en mayor medida si estáis empezando y no tenéis tan clara cómo hacer esas incursiones tan profundas que casi siempre os intento traer de los mejores jugadores. Esta opción es muy, muy válida y además tiene mucha potencia. De hecho, os la recomiendo encarecidamente. Se trata de un Queen Wall que luego acaba uniéndose con un Kill Squad, con una incursión basada tanto en carrito como en P.E.K.A.S. o boleros. Es decir, acompañar nuestra Caminata de la Reina, que en este caso, a diferencia de la anterior, su cometido principal no es eliminar los puntos clave del diseño enemigo. Es decir, en la primera variante, en la primera opción que os he mostrado, vuestra reina tiene que matar el castillo enemigo, la reina arquera enemiga, etc. Incluso el águila. En este caso no. En este caso, lo importante de la Caminata es hacer una limpieza para que luego el resto de tropas que adjuntéis, que enviéis junto a la reina, no se desvíen. Nuestra reina hace la limpieza y luego, y esta es la otra importancia, por así decirlo, de esta variante, es que las sanadoras que utilicéis en el Queen Wall, que es un Queen Wall mucho más cortito, menos profundo, las sanadoras luego se unan y se pongan a reponer la salud de las tropas que enviéis. En este caso, boleros. Hemos enviado la reina con boleros detrás y las sanadoras, que en principio se ponen a curar la reina, luego han de curar a nuestros boleros. El ataque se puede finalizar tanto con la luna como con montapuercos. Esto yo creo que depende un poco también de la base en cuestión y con lo que estéis vosotros más cómodos. Aquí acaban siendo tres estrellas también muy bien ejecutadas con los montapuercos y de nuevo la opción del guarden para finalizar el ataque. Ojo porque aquí hay dos opciones. Podéis llevar o el centinela en la incursión inicial si queréis hacer una incursión muy profunda o acompañar los montapuercos, que es una opción también bastante recomendable para finalizar el ataque, ya que en esta opción tendremos que utilizar mayor número de chipsos en la incursión inicial. Frente al Queen Wall normal, donde solo utilizaremos hechizos de rabia o, dependiendo de la base, algún hechizo de salto, aquí también es recomendable llevar incluso a veces curaciones para los boleros cuando lleguen al medio. También he de deciros que, bueno, pues en este caso la base, fijaos que no tenía todas las defensas por así decirlo al máximo, pero los reyes, como habéis podido advertir, están en torno al nivel 40. Estamos hablando de unos reyes de Ayuntamiento 10 en un ataque de Ayuntamiento 11. El centinela tampoco está al máximo. Para todos aquellos que me preguntáis siempre acerca de por qué no subo ataques con reyes al máximo. Bueno, pues con una... O sea, por qué no subo ataques con reyes que no estén al máximo. Pues bien, contra este tipo de bases, los reyes que no estén al máximo funcionan muy bien. Incluso aunque estuvieran full, esta opción tiene mucha más potencia y al no solo depender de una tropa como es la reina, van fenomenal. Fijaos, esta opción directamente va a saco. Esta casi no necesita, depende del diseño evidentemente, no necesita casi que hagáis un Queen Wall previo. Estamos hablando de soltar el rey bárbaro para hacer una limpieza, el carrito y las sanadoras detrás. Lo bueno de esta opción es que a menudo el Queen Wall se acaba formando después. Es decir, que en lugar de ser al inicio de soltar las sanadoras y la reina, cuando todos los boleros acaben muriendo, porque creedme que os van a morir a causa de, por ejemplo, las Torres Inferno en multiobjetivo, lo normal es que las sanadoras se pongan con vuestra reina. También hay que ver muy bien la lectura de la base, porque si vais a entrar con esta opción por una zona en la que haya muchos antiorios que os puedan matar las sanadoras nada más comenzar, seguramente el ataque se os acabe frustrando. Pero ya lo veis, las sanadoras al final acaban con vida, obviamente van a terminar muriendo, pero lo importante es que han insuflado la vida suficiente a nuestras tropas capaces de eliminar casi todas las defensas que había en el interior y finalizamos el ataque con los montapuercos. Por lo tanto, aunque esta opción no se suele haber tanto y obviamente cuando hablamos de Queen Wall nos referimos exclusivamente a una caminata formada por sanadoras y reina, esta opción también es muy válida y sobre todo os la recomiendo y os la he querido traer a colación en el vídeo de hoy para todas aquellas personas que tenéis los héroes de nivel más bajito o que todavía no le acabéis cogiendo el truquillo a la caminata normal. Siempre os diré que practiquéis, que el Queen Wall es la mejor estrategia dentro de Clash of Clans, pero como es evidente es algo que requiere práctica, que os puede costar y esta otra opción es muy muy válida y de hecho muy eficaz en vuestras respectivas guerras. Así que ya conocéis por así decirlo las dos opciones que hay para que interactuéis con vuestras sanadoras y vuestra reina la primera o la segunda, en vuestras manos está elegir cuál os resulta más eficaz con cuál tenéis más práctica y cuál preferís a la hora de atacar en guerra de clanes. Yo sin más dilación me despido muchachos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy que os sea como siempre de utilidad y nos vemos en el siguiente con mucho más Clash of Clans. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!